Empezamos solo amigos Yo soy Youtube, aquí yo random jugando con un garka llamado Brian El creador de los mapas que he jugado Estamos jugando en el proyecto Ares Y me caigo coño de la maravilla Apenas empezamos y me caigo Eso te ayudará a reiki, créeme Está empezando y me caigo al principio Bueno, al menos no te mates Con idea a tu lana porcina Lana porcina A tu lana sin armadura Soy rojo Está rojo Como tus tetas en tu palo No, de hecho son azules Ah, mierda Llegó un azul Joder, pero por qué no van a por él, idiota Porque son azules Ah, un azul Ah, sí, es rojo Y va azul No, no, yo lo sé Lo sé, lo sé Déjame enseñar Coño de la madre Enseñar mi skin Skin, skin Con Con algo Objeno en la espalda ¿Les gusta, no? ¿Les gusta, no? Hola, amigo Soy sexy No, lo soy Lo soy Mira, es aquí Ponerle pausa a un video Y hacer cositas con esas tetas en la espalda Soy Rainbow Dash Con una flecha en la cabeza Y con tetas en la espalda Sabes que los unicornios harán cosas malas con tu video, ¿verdad? Son pegazos, joder Pero con esta flecha sí parece... Unicorno Ah, es un unicornio Con mis alas pixeleadas Alas Alas Que no son alas Son tetas en la espalda Si dicen que mi skin parece mujer Miren al de Brian No, cállate, no No, no No, no ¿Sabes qué? A la próxima me cambio el skin Ah, mierda, mierda ¿Sabes algo, no? No se podrá ver porque tengo armadura En tu cara, equipo así Yo también tenía Muy bien, muy bien Solía tener armadura Y tetas en la espalda Yo, yo... Yo solía tener un traje pero... Por los loles que me cambié la skin Ay, lol ¿En serio? Yo tan rápido Exacto ¿Cómo se le puedo cubrir tetas en la espalda, joder? Tú no los pixeleadas No, 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 no Miren a los pixeleadas No, moriré, estamos buckeando acá Exacto, morirás Espera, no, por ti No, muerán mueran Muerán mueran Cacé, Bucacá, Bucacé ¿Qué? Encontré un tesoro LOL LOL ¿Qué? ¿Qué? ¿Pociones? ¿Qué pociones? ¿Qué hablas? ¡Abrías! Están instantáneo Veneto, leche y ojos de araña Mierda, dejé pasar A uno del equipo azul Delante de mí, joder ¡Muere! 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 ¡Muerte! 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 ¡Muérdame! ¡Esta equipo azul! ¡Digo rojo! ¡Exacto! ¡El equipo azul! Este inútil se pone enfrente de mí Y ni siquiera le da al que está con la lana Le está dando a otros Pero ni siquiera le da Creo que moriré Estoy en tu base ¿Sabes? Cada vez que muera Me vas a encontrar Oh, fuck you Quiero que sepas que Tal vez muera en tu propia base ¡Muere! ¡Muere, maldita base! ¡Muere! 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 Soy tan pro que no necesito armadura Solo un casco y ya No creo que esté campeón del chubaje En general Y... Haciendo kills Everywhere Everywhere Everyday, everywhere, everywhere ¡Muere! ¡Muere! ¡Pasa enfrente! ¡Pasa enfrente! ¡Pasa enfrente! ¡No! 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 ¡Oh, coño! Hay tres de mi equipo aquí Como han estado Salve con las manos arriba ¡Lol! ¡Está bien, coma! ¡No! ¡En serio, vete a favor! ¡Lolololol! ¡No! ¡Ah, no! ¡Te tiraron! Morí, morí Moriste, negra Un esparazo Ah, muerte trágica Pero al menos Ya sé dónde hay pociones Y en mi propia base ¡Lol! ¡Yay! Las volví a encontrar ¿Sabes dónde hay pociones? Puedes Encontrarla Pero que el internet Me va del coño El internet Me va del coño Toma, compañera Una poción de veneno ¿Te la echo o la gana? Te echo leche En tu cara Y en tu cara 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 Es gracioso Porque hoy es una armadura Ni siquiera Con una espada ¡Eh! Deja Ah, no, deja Me va del coño No te aguento Ah, ah Con todas las pociones De veneno Lo sé, lo sé ¡Joder! 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 ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Debo las manos llenas de grasa ¿Por qué tuve que comer Ahora? ¿Por qué? Loro Para quien no lo tepa Se comió Una Eh... ¿Qué comiste? Pecho campanizada Y sopa Y sopa De verduras Emaciado caliente Agua de tiña ¡Exacto! Yo le dije que tomara Agua de coco Pero... Agua de coco No jodas Agua de coco ¿Sabes? ¡Bien! La gente quisiera saber Cómo le hace Rainbow Dash Para volar en Minecraft Y la respuesta es simple ¡Nodus! ¡Nodus! Coméntales Cómo... Cómo te quitaron tu sala ¡Baneando! ¡Ja! ¡Baneando! En la cara de un compañero Tiro paquete Y... Y mató ¡Joder! Muy bien, muy bien Eso va serio Eso va serio Si no me da lag En el internet Me da lag En la computadora ¿Tienes lag en el internet O en la computadora? En los dos Joder, ya no me acuerdo Cómo usar el Optifine ¿En serio? Con Control Pero... Debes... Modificar el... Los controles Porque... Con... ¡No! 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 Bueno, yo corro con Control No, yo corro con Shift Digo Shift ¿Doble doble? ¡Doble doble boom! ¡Doble doble boom! ¡Lol! ¿En serio? ¿Vieron una casa en mi base? ¡Una casa! ¡Lol! ¿Es una casa? Tiene ventanitas Y ahí vive Obama, ¿no? Vive Obama Y quería probar El chorizo de México ¡Pobre Obama! ¡Muérate! La diarrea, ¿no? ¿No se han visto El chorizo verde? ¡No! Pobre Obama Primero estaba rojo Y estaba negro Y cuando le dio dinero Se convirtió en blanco ¿Eh? ¡Pues! ¡Ay! ¡No! Bueno, bueno Hay que dejar de hacerle bullying Obama ¡No! ¡Pobre Obama! ¡Ay, Obama! Eh... Es el presidente de chocolate ¡Ja! No de chocolate Chocolate de chocolate ¿Sabes qué? Ese mantojo de chocolate Voy a irte a comprar Ah, estás embarazado, ¿no? ¡Ja! ¡No! Porque... Entonces Diamond Dash Está embarazado Porque es mujer, ¿no? ¡Ni puta idea! Con esas petotas ¿Cómo no vas a ser mujer? ¡Oh! La compañía Estaba hablando de Rainbow Dash Yo te entendí de Daimon No sé qué Daimon 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 Diamante ¡Yay! Una armadura gratis Bueno, bueno Es armor, bitch Es armor Armor, 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 armor Bitches in the house Bitches in the table Table, table The books in the table Entonces, the books Books Tu ortografía me llevó Al hospitalization A la mierda con el hospitalization A la mierda con el hospitalization Está mejor ir a la calle de la esquina De la esquina Besti... A menos tu mamá no tiene chorizo De comer Él tiene chocolate ¿Vieron qué más pensaba? No, yo te estaba diciendo que tiene chocolate en la Casa Blanca Qué raro ¿Por qué es el príncipe de chocolate? Bueno, el presidente El chocolate El chocolate está en la presidencia Es el... ¡Oh! Maldito cerdo Literal Obama cerdo Lo sabía No, él es... ¡Obama, presidente, gay! Eso... Eso no lo sé Hay que preguntárselo a su esposa ¿A cuál de la... ¿Cuál de todas? A la... Señora de chocolate Contra uno Contra uno ¡Joder! ¡Joder! ¡Lag de coño! 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 ¡Pero mira esto! ¡Mira esto! Si vieras mi pantalla Te cagarías por el lag que tengo Y por el hijo de puta Que se parecía a Chewbacca Que me mató Chewbacca ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva Chewbacca! ¡Viva piñata! ¡Viva piñata! ¡Ah! Una vez vi... ¡No! ¡Muero! 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 Vi una tienda Que se llamaba ¡Viva piñata! Que vendía piñata Pero... El logo era del videojuego ¡Loli! Yo así de... ¡Wooop! Capaz de que las piñatas son satánicas, ¿no? Y coman vida ¡Eh! Nunca supe de que fue el juego de viva piñata Viva piñata Viva piñata Vivían las piñatas ¡Exacto! ¡Joder! Pero que la... ¿En serio? ¿Pusieron otros lava? ¡Lol! ¿Lava? ¡What the fuck! ¡Eh! Voy a... Voy a... Por su lado, ¿en serio? ¡Lol! ¿Qué tal el jefe maestro aquí? ¡Lol! ¡Mastership! ¡Mastership! ¡Eh! Vamos a... Un like por... ¡Mastership! ¡Denle like por Masterchip! ¡No! ¡En serio! ¡Muere! 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 ¡Mastership! ¡Aaah! ¡Moder! Espera, espera... ¡Ehm! ¡Hola! Estoy recibiendo... ¡Largazos! ¡Coño! Por Skype ¡Largazos! Digo, la... 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 ¡Largazos! ¡Largazos! ¡Largo! 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 ¡Ogama tiene la cara larga! ¡Largazos! 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 Te iba a decir una tontería... ¡Largazos! No es lo único que tiene larga... ¡Largazos! ¡Largazos! No, de hecho, ya ni tiene eso, porque... ¿Cómo es ese chocolate? ¿Por qué? ¿Por qué es negro? ¿Y cómo es presidente? ¡Largazos! 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 Voy a... Voy a matar a tus compañeros con pociones... ¡Largazos! ¡Siempre mueren todos! Sí ven cualquier juego donde sea. Mi equipo siempre será muy noob. ¡Largazos! ¡Mmm! ¡De hecho, nos van ganando! ¡Ee! ¡Ah, no! ¡Les vamos ganando! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Mala experiencia de Windows! Windows 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 P2 Un P Y un 2 Tengo pociones Ay pero que lag Miren que lag Si ustedes Marien se vomiten Marien María ¿Dónde está María? María Juana María Juana Y hay una armadura gratis Es para mi It's free Si no les gusta el video antes de irse Denle me gusta, si le dan no me gusta Morirán de cáncer Están advertidos 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 Morirán de gonorrea Gonorrea Hijo de puta Jajaja Vamos a traerle a tus compañeros Miren 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 al negro Yo 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 ¿Qué yo qué? Marijo de puta Ey En serio no les cayó Joder pero que costaste un alimentario Y nada es armadura Elementario Spoiler No lo digas No lo digas No lo digas Spoiler No spoileas Eh Muero 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 What? Malditos compañeros no Jajaja Muero 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 Está violado Slenderman Esperen Obama no es Slenderman Siempre está de traje Aunque es negro Pero Slenderman es blanco Ya lo se Jajaja Pero también tiene la misma cara Pfff Me tenieron cara Jajaja No No En serio No 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 Malditos Malditos camperos Malditos camperos Malditos camperos Malditos camperos hijo de puta Hijo puta Madre mía madre mía En serio En serio No Pero ¿Pero Que? ¿Por qué? Hay un puesto por acá No sabía No sabíes nada ¿Pero? Uno más uno Hijo de puta ¿Por qué te llevas todo? Coño Dice Guilla Betelum Amigo Dice Tomar La laana Coner Voy ganamos joder que no puedo con este lag coño habíamos ganado yo también y llevaba lava y pociones y el perrito y luego el dragón ahí era mío ojojo mate al que tenía la lava dejame poner lava aquí lava madera en la lava apenas maté a apenas maté a uno apenas quiero que vean mi skin pero que no me hagan muy bien tu skin hay todo todo rosa es que entalación eh es que entalación bitches bitches in the fucking house ghost 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 no tiene sentido bueno bueno no aquí hay un cerdo bueno tenía cabeza de cerdo coño coño pero que no en todo en todo el video intentando buscar hierro y apenas encuentro donde está el hierro lo 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 no 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 Este mapa es una gran mierda Solía matar mucha gente Y ahora En este mapa ¿Cuántos he matado? Solo a uno Ya se te fue Lejos el micrófono ¿Vale? ¿Otra vez? Está lejos Joder Joder El micrófono es ¿Ya? Ya MasterChef ¿Cómo ves? Vamos a otro mapa MasterChef, dile que te haga algo de comer No MasterChef Nos vemos otro mapa Porque este No lo sé Si Está haciendo algo aburrido Ya Si No aporte para que vean tu skin No Ok, me la cambio ahora Muy bien Amigos, su skin ¿Te lo digo? Dilo Pero Era muy, pero muy rosa No No, no me haga bullying Pero es que yo tengo un pegazo azul con arcoiris en la camisa y que actúa como hombre En el programa de Mail Pony Él tiene una skin todo rosa Pero Pero al menos El tío tiene tetas O sea En la espalda En la espalda O sea Es deforme ¿Y son alas? No De hecho son aguadas Admitelo, admítelo Lo que pobres quiere saberlo No, no les mientas Ellos saben que son Tres a la espalda No, no les mientas Eh El equipo está haciendo Por fin El que? El equipo está haciendo Por fin Yeah, por fin Woo En cual no En tu cara En tu cara En tu cara Me voy al mapa de Facility Déjame ver si está aquí Eh Espera Me voy a descargar Para volver Eh Eh Oye Vuelve a entrar A Hypixel 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 Pero espera Que este video Es del proyecto Ares Ya le corto aquí No Si Muy bien No te vas a despedir Eh Amigos Aquí nos vamos Aquí Hypixel Hypixel Aquí Rainbow Dash Despidiéndose Con las tetas en la espalda Y Brianna Con Un Así Muy rosada Con ropa rosada No No es rosada Es Púrpura Tipo Rosita Tipo Rosita Es Rosa Amigos Adiós Adiós Amigos En el Amigos El Amigos La